Muy buenas, soy Jay y esto es Pergamino Infinito Y como podéis ver por el vídeo de hoy Hay algo raro en el plano No sabía yo que era, pensaba que era el plano Es que no hay árbol de navidad de fondo Hemos conseguido llegar a la segunda semana de marzo Y por primera vez, bueno no, a ver, había algún par de vídeos Que tengo que decir que movimos la cámara para que no saliera el árbol Pero me habéis preguntado que cuando se acaban los árboles de navidad Bueno, pues aquí tenéis Ya es el final Ya no hay, ya no hay más Lo hemos tenido que guardar por petición popular Porque nosotros la verdad es que nos hayamos venido arriba y lo íbamos a dejar todo el año Todo el año, la verdad, era la idea Pero no se puede Para que la magia de la navidad nos acompañara incluso en agosto Pero bueno, al final no Podríamos haberle colgado calipos Ay, fíjate Ay, qué fallo Habrá, habrá Árbolos de verano para ver No, adornos de navidad que sean helados Seguramente Si ponemos piruletas Ya Oye, pues mira, Esther Yo te propongo aquí Que si encontramos adornos de navidad que sean helados Ponemos el árbol de navidad en verano Pero tenemos que poner uno distinto No, el árbol de navidad Pero decorado de verano Lo podemos poner helados Como dibujos, o sea Adornos de bañadores En vez de las jernaldas Que sean como hawaianas ¿No te mola la idea? Sí, está curiosa Pero no sé yo Lo veo complicado Vamos a trabajar en ello Tenemos unos meses Ese vamos es Ya está para trabajar No, que no Vamos a trabajar en ello De verdad No, vale Pero a lo mejor sí se puede Bueno, pues hoy venimos a poneros al día Con las cosas que nos hemos visto Tanto de pelis como de series A lo largo de los meses de enero y febrero Y tengo que decir Que hemos visto un montón de cosas Pero sobre todo cosas por segunda o tercera vez Sí, no hemos visto prácticamente nada No hemos visto poco Y lo que hemos visto hay cosas que no las podíamos haber ahorrado Pero bueno, vamos a empezar Tengo que decir Que en enero empezamos regulinchis Empezamos regulinchis porque dijimos Vamos a vernos esta peli Que no la hemos podido ver hasta ahora ¿Cuál? Que yo no pudiera verla al cine Y fue una mala decisión Porque pues no la podíamos haber ahorrado Y es Wonder Woman 84 Uuuuuh Qué asco de inicio de año Yo... Sí, verdad Es que además es la primera que tengo apuntada en mi libreta Y cuando la he visto he dicho Uf, uf, uf No la vimos porque teníamos muchas ganas Y muchas expectativas con esta peli Pese a que ya sabíamos por la crítica Que no había sido lo que la gente esperaba Eso es Teníamos nuestras esperanzas puestas Porque el personaje de Wonder Woman Nos encanta La actriz nos encanta Como desarrolló su personaje en la primera ¿A quién no le va a encantar Galgado? Bueno, pues también es verdad O sea, yo si viene a por mí Galgado Me voy con ella O sea, lo siento por ti Pero... O te echamos de casa No sé, lo tendríamos que ver Bueno, no Se podría gestionar siempre En plan de los tres Bueno, no No, porque Galgado O sea, escúchame Algo en plan de los tres Aquí no damos abasto En fin Bueno, ese es otro tema que comentaremos otro día Galgado, llámame Ya no sé qué iba a decir Bueno, en total Que nos vimos la peli por Galgado Y porque el personaje que hace Me parece una pasada Pero en esta peli Es La peli romántica De la tres De un domingo por la tarde De estas que no sabes cuándo las han grabado Pero cuando las han grabado Has dicho esto lo han hecho Con lo que llevaban suelto en el bolsillo Sí, sí, sí Todo mal, eh Era muy complicado hacerlo Era muy complicado Hacer la peli tan mala Como la han hecho Es una pena Porque desde el principio de la peli Era como Hay algo que no me cuadra Y no sé qué es Y lo que me cuadra Es que la peli es terrible Y es que no hay por dónde No hay por dónde coger la peli O sea, pero por ningún lado No La peli, el argumento es El argumento no está mal O sea, quiero decir La premisa Si es el desarrollo de la historia Es como que los personajes No se lo toman en serio Wonder Woman No es la Wonder Woman Que nosotros conocimos En la peli anterior Y no ha pasado tanto tiempo Sigue siendo el mismo personaje Pero ya no solo eso Sino que O sea, tú tienes una premisa Que está bien Pero el guión es terrible El guión Es que se deshace Por todas partes No, la terminamos por compromiso ¿Verdad? Yo confiaba Yo todo el rato decíamos Bueno, a ver si el final mejora No sé qué Pero bueno O sea, es una peli Muy mediocre Con un guión terrible Tiene 15 minutos 15 minutos salvables Entretenidos Sí No decir, wow No, no, no 15 minutos salvables Bueno, venga Con quizá el peor La última parte de la peli Lo que es el clímax Con el cierre y tal Puede ser el peor De una película de superhéroes Que yo he visto Pues en los últimos Desde que existen Marvel y DC recientes Creo que no había habido Una película Con un final tan cutre El típico combate Final Creo que es de lo peor Que se ha hecho En superhéroes Diálogos absurdos No lo entiendo La verdad es como Me recuerda Cuando hicieron el cambio De punto de vista De las pelis de Thor Pero mal hecho Thor cambió La forma de contar La historia del personaje Ah, sí, sí, sí De ser muy serio A ser un poco más de coña Thor Ragnarok Y lo hizo guay Sí, sí, sí Al principio me chocó Pero luego pensé No, no Está muy bien llevado Aquí lo han hecho Pero lo han hecho mal Porque además Es que no le pega El personaje Hacer estas cosas Y me da pena Me da pena Porque Porque sí Porque además La actriz Bueno, saca unos vestuarios Que flipas Pero es lo único Que le salvo Porque me gusta Porque esta mujer Aunque fuera con unos sacos De patatas De patatas Creo que Galgado Le queda todo bien Entonces tampoco sirve De mucho Pero que no se salva nada No se salva nada De verdad Qué terrible Es una pena Es una pena Porque le tenemos Muchas gamos Pero bueno Pues así empezamos el año Sí Después nos volvimos a ver Harry Potter 5 Porque como sabéis Estoy haciendo una relectura Conjunta con muchos de vosotros Que os estáis animando A leer Harry Potter De nuevo conmigo Y me tocaba la quinta parte Y tengo que decir Que no me acordaba De muchas cosas de la peli De las que me acordaba He visto 700 veces Sí pero de las que me acordaba He intentado olvidarlas Y las chulas se me habían olvidado Porque en la quinta Para refrescaros un poquito A la memoria Es donde sale el personaje De Dolores Umbridge Entonces por eso Mi mente rechaza Esas partes de la historia Porque no me gusta el personaje Porque me puede Entonces Antes de empezar a leerme el libro Nos vimos la peli Y la verdad es que estuvo guay Y de hecho Hoy Vamos a hacer Como una maratón de vídeos Esto lo decimos en plan Top secret Por si acaso Hay algún detalle Por ahí en el escenario Que decís Como el árbol de navidad Que cuando hicimos Lo del árbol de navidad Que grabamos muchos vídeos Pero grabamos como 12 o 13 Entonces ya ahí no sabíamos Si salía del árbol O si dejaba de salir Pero hoy vamos a grabar también La comparación de Harry Potter 5 Una de sus partes Y me gusta Me ha gustado mucho Os lo adelanto ya Porque este vídeo saldrá seguramente Antes que Que la quinta parte De los vídeos de Harry Potter Sí Y nada Pues eso que nos gustó mucho la peli Que tenía detallitos Que están muy chulos Y que no os recordáis Y que bueno Comparar ahora con el libro Ha sido una pasada Sí Os adelanto Que el vídeo os va a encantar Vale Ahora venimos ya Con algo nuevo Innovador Y que nos está encantando Y es WandaVision ¿Puede ser lo mejor Que he visto en mucho tiempo? Puede serlo Ha habido mucha gente Que dice que el hype La ha podido Que no le ha gustado nada Que los primeros happy Los son muy cutres A ver yo entiendo Que si no te gustan A mí es que las sitcoms Me gustan mucho Tienen que gustar mucho las sitcoms Y eso que no Me he visto muchas Pero las que me he visto Las he gozado muchísimo Para los que estéis un poco perdidos WandaVision Bueno Brujas Carla T.Vision en España Por un tema de derechos Porque WandaVision Es una marca registrada De unos electrodomésticos Entonces aquí en España Es Brujas Carla T.Vision Y es una miniserie De 8 capítulos Donde los protas 9 9 capítulos 9? 8? Yo creo que son 9 Ya me pierdo No sé si ayer vimos el octavo O el noveno Bueno da igual 8 o 9 capítulos Donde los protas son Wanda y Vision Esto está ubicado Unos meses después Del final de Vengadores and Game ¿Vale? Es decir ya ha pasado Todo lo de Thanos Y la serie empieza Con que Wanda y Vision Están viviendo En Una Casita en un pueblo Y todo esto Empieza la serie En blanco y negro Es una sitcom de los 50 Y con los chistes Gags y situaciones De una sitcom de los 50 Y no podemos contar más Porque queda feo Sí Queda feo contarlo Pero deciros A mí son Una pareja que siempre Me ha llamado la atención De las pelis de Marvel Pero que creo que nunca Les habían dado ese hueco Para poder desarrollar Un poquito más su historia Es que como hay tantos personajes Al final no puedes Tentarte en todos Claro Y creo que a ellos No les habían dado su momento Y este Me parece El momento idóneo Y que lo están haciendo Bueno Brutal Brutal De hecho Actualmente cuando estamos grabando este vídeo Anoche nos vimos el último capítulo de WandaVision No vamos a comentar nada Porque eso lo dejaremos Para cuando hagamos El resumen De lo que nos vimos en marzo Pero Está muy guay ¿Es lo mejor que me he visto en el año? Lo es ¿Será de mi top 3? Seguramente Veamos A ti es que te ha gustado muchísimo A mí te ha gustado mucho Veremos Veremos qué pasa con el resto del año A ver Piensa que en dos semanas Sale Falcon y el soldado de invierno Pero Falcon y el soldado de invierno No me mueven No me mueven por dentro Ya te digo Yo te digo Que cuando salga la serie de Hulk Tú vas a flipar ¿Sale este año? En teoría Es una de las últimas series Tiene que salir La de Kamala Loki Que Kamala yo creo que te va a gustar mucho Loki Hulk Y soldado de invierno Y Falcon No pero si yo no le pongo pegas Cuantas más pongan Y que estén hechas Con tan buen gusto Y tanto mismo Como esta Perfecta Porque es por y para fans Si te la ves De forma aleatoria Pues si te gusta la sitcom Pues bueno vale Pero que tengas el contexto Que ahora os explicaré Porque me ha gustado tanto Por el momento En el que me he puesto a ver la serie Me ha venido con anillo al dedo Y Ya está en mi top No sé en que he puesto Porque tampoco he visto tantas cosas nuevas este año Como para poder hacer ya el top Pero A primeros de marzo Ya está en mi top De mejores series que me he visto este año Ojalá Y salgan muchas cosas más Y tengan que ir ahí Apurándose Cuando llegue Enero del año que viene Pero wow Si no la habéis visto de Augusta Marvel No sé que estéis esperando No lo sé Bueno y ahora Vamos con El resto de las cosas Que nos hemos ido Ah bueno no Vamos a ver también Entre otras cosas Si ya nos metemos en el follón este Nos vimos Nos seguimos viendo Brooklyn Nine-Nine Es verdad Enamorada de Jake Peralta Y de toda la comisaría Es que cada vez molan más El resto de personajes Es que Es que me río Es que Yo ya Boyle se ha convertido en mi personaje favorito O sea Y Terry Y Gina Y todos Y es que son todos Boyle es que Boyle es que Boyle para mí es el mejor personaje Con diferencia O sea Esos momentos en los que él asume Que es un ridículo Es que Es que me encantan O cuando cree que Jake ha conocido Un nuevo mejor amigo Y está él para decir Te mato Te mato porque el mejor amigo soy yo Que sale en mi partida de nacimiento Que soy el mejor amigo de Jake Peralta Es Es brutal Creo que aquí nos estábamos viendo La segunda y la tercera temporada Estamos por la cuarta Ahora mismo estamos en marzo Ya estamos por la cuarta Estamos spoileando el vídeo de marzo Ya Pero bueno Nos está flipando Nos está flipando Y es que nos vemos Nos bebemos las temporadas Es cierto que no tenemos mucho tiempo Para vernoslas Porque estamos viendo otra cosa Y no tenemos tiempo para ver tantas cosas juntas Pero cuando nos ponemos a ver Creo que no somos capaces de vernos un capítulo solo Si nos lo podemos permitir Nos vemos dos O incluso tres Sí Como poco Y recomendadísima esta serie Dicho yo en el trabajo Siempre están hablando de cosas que se están viendo y tal Y yo digo por favor ¿Alguien puede verse en Brooklyn Nine-Nine? Que comentemos esa maravilla aquí también O sea Es que yo en casa ya la comento Porque me la estoy viendo con algo sensual Pero yo creo que aquí Sería un plus en vuestra vida Aún no lo he conseguido Pero bueno Espero que para el resumen de marzo os diga Han caído Se la están viendo Y todos somos mucho más felices Por cierto Antes de pasar al meollo También oímos otra vez Bahiana Pero Bahiana no la vimos en febrero Ah vale Pero bueno Esto va a ser un popurrí Porque ahora vas a mezclar El follón que voy a contar aquí Ya es enero, febrero Y seguimos en marzo Sí Qué bonita Bahiana Ahora tengo la banda sonora Aquí en el cerebro Aquí Tal cual Sí Lo que pasa es que no soporto al Al gandullón ¿Cómo se llama? No No Ay No Esa es ella Ya Eh Espérate No sé El de los tatuajes Tío No me acuerdo ahora ¿Baku? No En Bakú No en Bakú ¿Baku no es el de Black Panther? Sí Es verdad ¿Cómo se llama? Con la de veces que lo dice ella A lo largo de la película De lo mismo no me acuerdo Bueno El mejor personaje de esa peli Es el pollo Maui Maui Bakú Maui Bueno Vale Lo mismo es Que el mejor personaje de esa peli Es el pollo Sin duda A mí sabes que me gusta mucho Me hace mucha gracia a mí Hombre a ver Mi personaje favorito es la abuela A mí el cangrejo Malo Me hace mucha gracia la canción que canta Creo que es la canción que más me gusta de la peli Ya pero no estábamos hablando de canciones No pero me la canta él Y tiene un rollito como muy Muy hortera Muy hortera De mafioso Tal No sé Mafioso hortera Sí Estupendo Total que está muy bien la peli Sí Está preciosa Y yo creo que Terminas de ver la peli Y dices El mundo va a ir mejor Sí Es un sentimiento así Que dices Ay Algún día nos tendríamos que ir a vivir a Hawái O cosas así Estaría muy bien ¿Qué te parece? Muy bien Lo que pasa es que tú el moreno lo llevarías regular No hombre Tú tendrías que ir con Con Sabes que yo en verano paso un día en la playa o en la piscina Ya pero ellos son todos más morenitos Y tú eres blanco como la leche Pasarías un poco Si yo prefiero destacar Ya estás Sí Sí Vale De acuerdo Bueno en total Que ahora vamos al punto fuerte De lo que nos hemos estado viendo en enero y febrero Porque básicamente no hemos visto otra cosa Y es que nos hemos puesto a ver desde el principio de los tiempos Las pelis de Marvel Bueno desde el principio de los tiempos no Bueno a ver las que son una mierda no las vamos a ver Estoy diciendo desde el principio de los tiempos que está homologado Desde los tiempos del universo cinematográfico de Marvel Obviamente Eso significa que hemos dejado cosas maravillas Maravillas Como Electra Daredevil En la primera película de Hulk Todas Todas esas pelis yo no sé si las has llegado a ver No Pero Sí La de Hulk sí La primera de Hulk ¿En la que es otro actor? No pero es que hay dos Está Hulk En la que es Y el increíble Hulk Edward Norton Es Qué actorazo Sí Y qué capullo es Todo hay que decirlo Sí es que una cosa no tiene que ver con la otra La mira de Edward Norton A mí se me gusta Sí quiere entrar dentro del universo cinematográfico ¿Sí? Sí Pero No se suele Bueno de hecho no está ni en Disney Plus ni nada Porque Se ha quedado un poco fuera Como cambia de actor y tal Pero Un día Un día te tengo que Tengo que Hacer un continuo recorrido Por Daredevil Electra Pariser No te lo he pedido Ni te lo voy a pedir Ni te voy a dejar Ya verás que bien No Lo dejo aquí grabado Y voy a decir por escrito La costumbre No No me la voy a ver Porque No tengo tiempo para perderlo Por cierto No hablamos de las series Hablamos de las pelis Ah sí 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 Estamos hablando de las pelis De lo que salió en cines Y empezamos con Iron Man y Iron Man 2 ¿Me acordabas de las pelis? No Es divertidísimo conmigo Verse pelis así Que Hombre a no ser que sea una peli Que yo diga Es que me ha movido algo Pero que Iron Man 1 salió en 2008 Que han pasado 13 años Que es normal No te conocía en 2008 Claro, claro Sí, sí te conocía Sí te conocía Sí te conocía Sí No tanto Pero te conocía Bueno pues eso Que yo esas pelis me las vi En su momento cuando salieron Y eso que Iron Man por ejemplo Es un personaje de los que más me han gustado de siempre Y que esas pelis a lo mejor A lo largo de estos 87 años Que han pasado desde que salió Me la he podido ver alguna vez más Porque el actor me hace mucha gracia Y me gusta Pero el resto Bueno y esas O sea Yo me vi Iron Man y Iron Man 2 Y dije Solo sabía que salía Robert Downey Jr Ya está aquí O sea Ya está Y me encanta Porque vemos el avance de los personajes Porque por ejemplo En estas pelis Es un capullo integral Y cómo va cambiando Y cómo va cambiando Cómo se va dando cuenta De lo que está pasando en el mundo Y diciendo Vale Esto tiene que cambiar Y yo puedo ayudar Es muy guay Luego nos vimos Thor Peli con la que me dormí En las primeras veces que la vi Y que aquí gana un pelín Sí Una vez que ya te has visto un poco el recorrido De todas las pelis Hay muchos niños Ya en Thor Hay niños a las piedras del infinito A las gemas del infinito Y tal Hay cosas chulas Luego Nos vimos Capitán América Que es que a mí Capitán América A ver Yo ya venía con Que ese mismo actor Es que encima es el mismo actor Salían los cuatro fantásticos Sí Era la entorcia humana Y yo decía No hay gente de verdad Para que salga Haciendo de otro superhéroe Nadie ha pensado Que esto es un poco Entonces yo a esa Ya iba un poco reciciente Cuando fuimos a verla Incluso al cine Pero es que me parece tan absurdo El montaje de ordenador Que hacen Poniendo de la cabeza De este señor Que tiene un cuerpo de Adonis En un chaval Que se ve que cuando era pequeño Le diera un poco de comer Y no se ha desarrollado como debería Que me parece absurdo Y horrible a la vez Pero es que es lo que es El personaje Pero no O sea No puede ser que la cabeza Tengo un cuello así Que el personaje Era deforme O sea Él Era deforme O sea Estaba enfermo Tenía enfermedades Estaba deforme Sí Pero no sé Es así A mí no me gusta En los cómics O sea El cual puede ser raro Que sacan la peli Es porque en los cómics Es así A mí no me gusta De hecho por eso Yo rechazaba un poco Esa peli Persia Que sale de ahí Uno de mis personajes favoritos De Marvel Que tampoco se le da Tanto bombo Aunque luego al final Un poco sí Pero bueno Tampoco Que es Agente Carter Es que no La primera mitad De la peli Hasta que se transforma Yo me daba mucho Yo creo que no se transforma A los 20 minutos O media hora Pues no sé Se me hacía eterno La verdad Para que no vamos a engañar Pero bueno Bien Después de vernos eso Nos empezamos Agente Carter Porque es una serie Que yo en su momento No me pude ver Porque no la encontraba En español Y La Voz en Sol Decidió empezársela conmigo Nos vimos dos capítulos Y hasta hoy Porque empezamos a vernos El resto de las pelis Y no hemos seguido Pero la verdad Es que me mola Porque tiene guiñitos ahí A Al resto de las pelis Entonces Pues Me mola Porque No puedo decir por qué Pero salen personajes Que relacionan unas pelis Con otras Y mola Mola mucho Luego Nos vimos Vengadores 1 Nos vimos Iron Man 3 Nos vimos Iron Man 3 está La que se critica muchísimo Esa peli ¿Por qué? Porque El villano Que es el mandarín En la pelis Se lo cargan un poco Pero Ah, vale Sí Pero Todo el desarrollo De personaje Que tiene aquí Tony Stark Me gusta mucho Aquí es cuando Tony Se convierte en Tony Y no es Iron Man Sí Y a mí me mola Luego también Nos vimos otra peli Con la que Real Nos dormimos los dos La primera vez que la vimos Y fue Thor 2 Es que son peor que la primera Pero lo mismo Me ha gustado más Pero Está mejor Con Segundas Terceras Revisiones Porque Uff No es que la peli sea mejor Es que como ya sabes un poco Claro Ya sabes dónde va a llegar esto Dices Vale Estos son los orígenes Bueno y que hay guiños Claro Ya no son las escenas finales Estas que son Las escenas post créditos Las escenas post créditos Sino a lo largo de la peli Que dices ¿Has oído lo que he dicho? Claro Claro ¿Has visto la referencia Que he hecho de no sé qué? Y que hay muchas veces Que hacen referencias A cosas que van a pasar después Dentro de a lo mejor Cinco o seis años reales De que se tienen que poner Y grabar Y es como Qué guay O sea Eso es guay Nos vimos Vengadores 2 De lo que no me acordaba Prácticamente de nada O sea yo La verdad es que la mitad De las veces en las peli Estoy como ¡Hala! ¡Uy! ¿Y eso por qué? Ah sí Y esto no sé qué Era como Con Iron Man 3 Por ejemplo Flip Play Que esa tiene menos tiempo Que las primeras obviamente Y yo terminé viéndomeles Y fue como Bueno y con Vengadores 2 Fue como Entonces es que Hacía mucho Tú no has vuelto a ver esas pelis Nunca No Nunca Yo creo que no No porque es que no No me acuerdo A mí Vengadores 2 Me decepcionó mucho Y Capitán América El soldado de invierno Que es la que tocaría ahora Sí Al contrario Fui con muy pocas expectativas Y es Es de mis pelis de Marvel favorita Justo por debajo De Vengadores Infinity War El soldado de invierno Es mi otra peli favorita Parece muy buena A mí me entretuvo A mí me entretuvo O sea Toda la trama De que S.H.I.L. Está comida por Hidra Sí, sí, sí Lo que pasa es que es eso Como a mí El protagonista El protagonismo de Nick Fury Hay cenas muy buenas con él Sí, sí Lo que pasa es que De eso no me acordaba Pero es lo mismo De todos los superhéroes Capitán América Pues no No es mi preferido Entonces es como Uff, qué pereza Pero luego las pelis me gustan Y me entretienen Pero es como No Y luego aparte nos vimos Guardianes de la Galaxia Que yo para mí Es que me sale la sonrisa Solo con nombrarlos Porque es que son Es como verte Brooklyn Nine-Nine Con poderes Sí Porque te partes el culo Entonces me gustó Me gustó mucho Luego también nos vimos Ant-Man Que a mí es que me sigue chocando Que este tío Forme parte de los vengadores Pero te ha gustado más La peli ahora Que la otra vez Sí, sí Tú cuando la viste la primera vez No te gustó Y a mí me parece una peli La peli más original De todas las demás A ver, original es Porque el resto Vamos a ver Ant-Man Hulk Ant-Man La viuda negra Ant-Man Cualquier personaje Es que claro Vamos a ver Ant-Man es El mortal que todos Queremos ser Que de la noche a la mañana Consigue poderes Consigue un tracontaje Esto lo hemos hablado Muchas veces Que son personajes Que dices Es que son Son el fan Que está sentado En la butaca del cine Y dice Tío Tú eres Capitán América Y tú eres no sé quién Pues yo soy Ant-Man Y dicen todos Como ¿Quién? Pero a mí Lo que me mola De esta peli Es que a diferencia Desde que empezó Ant-Man Hacia adelante Todas han sido pelis Como muy épicas Muy tal Y esta es muy de estar por casa Y Ant-Man es Una peli de superhéroes De antes de eso Sí, sí Es una peli muy Pero por ejemplo No sé Muy tradicional Igual que Ant-Man Consigue sus poderes A través del traje Iron Man también Compáramelos Es que no hay por dónde Cogerlos Pero que Ant-Man El prota Que no me acuerdo Ahora mismo Cómo se llama Es muy inteligente También Lo que pasa es que Como solo dice chorradas Pues al final Lo tienes encasillado Un poco más En otra parte del grupo Pero mola Porque es que además Con lo de la física cuántica Y todo esto Es un pasado Es una movida Scott como personaje Mola mucho Sí, sí Luego nos vimos La segunda parte De Guardianes de la galaxia Que reconozco Que la primera Es que la primera Es muy buena La primera es mil veces mejor Y la segunda Pues tiene sus cosillas Pero la primera Es que es muy muy buena A mí la segunda Cuando la vi en el cine Me decepcionó muchísimo Porque me pareció una peli Que la trama Avanza al principio Y al final Pero la hora y media del medio No va de nada Va de chistes Vale ok Pero no vale nada Yo que sé Es que la primera Es muy top Luego por ejemplo Civil War Que me gusta muchísimo Muchísimo Porque además aquí presentan El personaje de Black Panther Muy top Muy top Porque Es que no me acordaba De que Claro al final Yo fusiono las cosas Y las historias Y no me acuerdo Que pasa en cada peli Y ahora que no la estamos viendo Poco a poco Es como Dios Como mola O sea Mola mucho Y es aquí donde aparecen Wanda y Vision Es en esta O es en la anterior Aparecen en Vengadores 2 Claro La era de Ultron Claro Ahí nosotros ya nos estábamos viendo Wanda y Vision Y era como Que guay Porque hay muchísimas referencias A eso Obviamente Y yo no me acordaba De muchas cosas De los personajes Pese a que me han gustado mucho Desde siempre Y vernos las pelis Al mismo tiempo Que la serie Semana a semana Ha sido un Vamos Si sobre todo Porque muchas de las cosas Que va comentando Wanda A lo largo de las pelis Sobre su pasado O su forma de ser Es lo que luego te van dando Más detalles en la serie Entonces está muy bueno Y aparte nos vimos Doctor Strange Que no tengo ningún pelo Para este señor Todo lo que haga Aunque sea salir contándonos A la lista de la compra Yo me la voy a ver Porque Porque sí Porque Benedict Cumberbatch Forever and ever Thor 3 Que bueno Muchísimo mejor A mí Thor 3 me gusta mucho Está guay Está guay A mí Thor 3 Me parece una peli Súper divertida Sí porque aquí ya cambia El tono del personaje Claro Claro Sí aquí todo lo que era Uff que pereza Ahora Thor otra vez Se lo toma con otra filosofía Desde el minuto 1 Me dirás que no molan Los combates con Hood Sí 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 Por eso te digo Que está guay Y sobre todo Aquí tú me preguntaste ¿Por qué Thor Ah sí En Vengadores Endgame Está como está? Y aquí Bueno ya lo vas viendo De antes Pero aquí Esta es la peli Que a él le Le empieza a destrozar Por dentro Y lo destroza Como persona Lo cual es normal Lo cual es normal Porque está perdiendo Todo lo que quiere Sí Y todo lo que tiene Pero bueno Eso Y nos quedamos a medias De ver Black Panther Que nos la hemos terminado En marzo Pero eso ya será Una historia de otro vídeo No de hecho No la hemos terminado Nos quedan 20 minutos Mejor me lo ponéis No nos la hemos terminado No la terminaremos Pero ya para el siguiente vídeo Y bueno pues así En resumen Me está gustando mucho Lloro mucho y muy fuerte Porque ya no hay más capítulos De Wandavision Esto es así Seguramente luego No la podemos ver otra vez Y sacamos detallitos Sí pero luego Tiene que pasar un tiempo Me apetece mucho Me ha gustado mucho Volver a ver las pelis De Marvel en orden Para hacerme yo una idea Porque yo ni me hice en orden Ni nada La voz sensual se lo sabe de memoria Pero yo la verdad es que me Salto de una peli a otra Y me quedo tan ancha ¿Cuántas pelis nos quedan De Marvel? Nos queda ¿Bocas? No nos quedan poquitas Nos queda Ahora cuando termine Black Panther Veremos Infinity War Después hay que ver Ant-Man 2 Capitana Marvel Endgame Sí y ya Y Spider-Man Homecoming Y Spider-Man Far From Home Que no están de momento En Disney Plus Entonces de momento No las vamos a ver Bueno pues entonces Nos quedan cuatro pelis Para acabarnos Marvel Sí Yo sabes que tengo Tengo muchas ganas de verla De Vida Negra Es una peli que teníamos que haber visto Hace años y dos meses ya Pero se ha ido retrasando Con todo este tema Y creo que vamos a esperar Un poco aún Pero tengo muchas ganas Es que tiene que ser curioso Sí Porque es un personaje Que a mí siempre me ha llamado Mucho la atención De hecho yo me acuerdo De ir al cine a ver las pelis En las que salen todos Y que salía ella Y era como Vale pero me habéis contado La movida de toda esta gente Y esta chica ¿Cuándo van a hablar de esta chica? Me parece que la peli está ubicada Entre Capitán América El soldado de invierno Y Capitán América Civil War Está ubicada ahí en medio Sí Genial O sea es que todo lo que sea De este personaje De hecho yo que no soy de leer cómics Porque nunca los he tenido Así muy a mi alcance Me acuerdo que es la primera vez Que salió Dije Tengo que buscar De dónde sale esta chica O sea Me encanta Me parece súper guay Bueno pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que nos estemos volviendo a ver Todo Marvel Porque en eso se pueden resumir Estos los primeros meses del año La verdad es que me está gustando mucho Porque me está haciendo refrescar Muchísimos detalles Que a mi se me habían olvidado Otros que ni sabía Porque es que ha habido cosas Básicas Sobre todo el Cómo han ido apareciendo Las gemas del infinito Sí Todo eso que desde Y el por qué algunos personajes Son como son Y a mi es que no me acuerdo ¿Vale? Porque tengo memoria de pez Pero que no Que han pasado 13 años Que es que es normal Si Hay muchas cosas Que la gente ya no recuerda Pero porque es normal Ya Pero bueno Que nos está gustando Nos está molando mucho Y tendréis que esperar Un poquito para ver Qué es lo que nos estamos viendo En marzo Que tiene pinta de que vamos a seguir Por el mismo Por el mismo camino Por el mismo camino Pero se nos van a acabar Las cosas estas Entonces tendremos que ir buscando Otras alternativas Así que Sí Os tendremos informados Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!